Bueno, señores, hoy vamos a hablar específicamente del 25 de diciembre, la fecha en la cual yo celebro, bueno, es mi cumpleaños, ¿no? Y ya bueno, es una fecha ya pasada, ya estamos en enero, y me dijeron, oye, ¿por qué putito vas a hablar de... vas a hablar, coño, de navidad? Ya hemos pasado, ¿no? Bueno, evidentemente vamos a hablar de navidad ya que es mi cumpleaños, y prácticamente todos estos años pasados que hemos tenido, bueno, que he tenido, no he tenido tanto apogeo contigo en cuestión de amistad, que han venido para mi cumpleaños, porque aquí en el Perú, le pasan la navidad específicamente en su familia, en su entorno, en su familia, padres, hijos, bueno, pareja, no que todo, ¿no? Y bueno, y eso es el motivo que no pueden presenciarse, bueno, es una controversia, vamos a saber, y bueno, yo he decidido ya prácticamente desde un buen tiempo, y bueno, el año pasado he celebrado mi cumpleaños en otra fecha, no importa en la fecha del mes de todo el año, no importa, no importa si es en junio ni agosto, pero mi cumpleaños sí es que es, bueno. Bueno, ya lo he celebrado mi cumpleaños el 24 de junio, fecha de sanfán, digo, fecha de sanfán, y bueno, lo he celebrado el 24, 25 y 26, tres días. Bueno, el 24 le celebre acá en familia, hice un pequeño comida, el 25 celebre con unos amigos, y el 26, bueno, lo celebre en mi casa, bueno, con mis sobrinos y un par de amigos más. Evidentemente, este es un, como te digo, no es tanto, como te digo, hoy tú siguieras realmente, putito, por cómo mierda vas a cambiar tu fecha de cumpleaños, y me dice, ay, huevo, puta madre, está loco, huevo, como está bien puto, cómo puto vas a hacer esa huevada, ¿no? Que yo le digo, es mi putería y déjame, ¿no? Y quiero cambiarlo así, porque no me gusta lo que todo el mundo celebra su cumpleaños en su día de nacimiento. Es una estupidez, para mí me parece, bueno, es razonalmente sano decir que sí, tengo que celebrar mi fecha de nacimiento, pero lo puede ser en cualquier fecha, ¿no? Igual que el nacimiento de Cristo, no es el 25 de diciembre, pero lo celebra en esa fecha, y la mayoría de la gente, ¿no? Ese nacimiento de solficio, del nuevo sol, pero si no me equivoco, que fueron celebrando hace años, bueno, muchísimos años atrás de los humanos, y bueno, lo cambiaron por el nacimiento de Cristo, que es la Navidad, ¿no? Bueno, ya es una historia, ya si lo quieren investigar, ya investigaron en el bucleano, ya se lo voy a dar inmediato. Ustedes, bueno, ustedes decían, ¿no? Y vamos a tratar de hacer los comentarios, ustedes comenten su fecha de nacimiento, y vamos a tratar de hacer una anécdota como esto, ¿por qué no lo celebraron con sus amigos? Bueno, este año pasado, bueno, evidentemente por la pandemia no lo celebraron con más amigos, ¿no? En mi caso, bueno, salí, acá en la selva no hay tanto esas cosas de pandemia, aquí parece, suena como un mito, y bueno, y... Todo el mundo hace lo que quiere, y lo que hace el de la valla gana. Solamente para ir a las ciudades, normalmente, para ir a la ciudad, solamente usamos las predimensiones, así la mascarilla, y... Eh, cubrición facial, que se dice, ¿no? Bueno, así dependiendo de cada personal, que lo hacen, eh, bueno, vamos a ver, hasta ahorita, eh, bueno, el mes, el mes de noviembre estuve en Lima, eh, bueno, vi... Eh, ahí sí, prácticamente en todos lados se ve, eh, con llamas, la seguridad personal que tienen todos, y todos, individualmente, ¿no? Y así dependiendo de ustedes, como les digo, ¿no? Y vamos a tratar de hacer esta cuenta más dinámica, señores, vamos a hablar de tantas cosas, vamos a tratar de... Ustedes cuentan, eh, en este video actual, si quieren que su saludito aparezca en el siguiente video, o comenten una cosa, una anécdota de su vida, como les sucedió, o que les han pasado en esta pandemia, ¿no? Para poder hacerlo más dinámico, ¿no? Y tratar de agarrar un comentario acá, y agarrar otro comentario, y hacer una mezcla, y formar un nuevo video, para tener una forma de... Cuestión dinámica, se dice, ¿no? Este, vamos a formular, se dice, vamos a hacer... Ustedes son, y quieren, o pueden ser parte del siguiente video. Ustedes, señores, sobre el video, prácticamente, gracias, y es hasta aquí, nos vemos, yo, aquí, bueno, JJDanny les despide, y que, y que, este, ustedes aceleran muy bien sus, su fecha de nacimiento, dependiendo de ustedes, ¿no? Y bueno, acá les dejo una partecita sobre el video, que, bueno, sobre mi cumpleaños que lo celebre, que el 24 de San Francisco, en Perú. Bueno, señores, este, le hago este video tan cortito, nomás, para ustedes, y, ya que no tengo más suscriptores, espero que comenten, algunos, uno, dos, me vale, basta que uno, dos, nomás que comenten, y listo, para mi, yo, mi, alegre. Hasta la próxima, goodbye.